Catorce días caminando, o sea, dos semanas prácticamente para llegar aquí a Ecuador. La comida del caminante más que todo es pan y gaseosa. Bueno, lo más difícil es los bolsos encima, los niños que a veces no quieren caminar, que se cansan, que uno tiene que aguantar un rato. Por lo menos los páramos de Pamplona, hubo varios caminantes antes de nosotros, murieron. Los migrantes vienen a pie, mujeres muy delicadas, mamás a punto de abortar, señoras con las piernas muy hinchadas, imposible de caminar, personas mutiladas que no podían seguir más su camino. Están llegando a una pobreza extrema, pero que no tienen prácticamente absolutamente nada, ni para un pañal, ni para la leche, ni para la ropa, ni para nada, que no encuentran absolutamente nada. Muchos me dicen que están comiendo a veces de las basuras en la calle y eso, y es un drama social muy grande. Nosotros atendíamos un promedio diario de más o menos 15, 20 personas al día, pero en este momento las estadísticas nos están mostrando que estamos atendiendo un promedio de 180, 200 personas diarias. Está desbordado de cualquier precedente que tú puedas tener, no hay nada que lo compare. Yo dejé todo, mi casa, mi profesión, mi familia. Yo soy abogada y me iba muy bien. Los estudiantes venezolanos, primero son chicos que vienen completamente tristes, vienen dejando toda su parte, primero material y luego su parte sentimental. Han dejado amigos, han dejado familiares, incluso lloran dentro de las aulas, no se ubican en la institución y realmente en nuestra institución hemos querido que ellos se sientan bien. Hay la posibilidad para las personas de poder tener un centro de asistencia médica, de poder comer, además hay servicios para mujeres que viajan solas, para niños, para adultos mayores, entonces un lugar donde las personas puedan por lo menos ser atendidas después de días o meses de viaje. Salimos con nuestras maletas, pero dejando nuestros corazones allá. Es importante el apoyo de todos los países, ya que no es fácil, no es fácil para nosotros sentirnos solos. La proyección que nosotros tenemos es colocar academias, poder recibir a todas esas personas que desean aprender a jugar el béisbol y el softball. Tenemos ya aproximadamente siete meses dando clases y la gente que le interesaba se acercaba, mira, quiero aprender y cómo es la cosa. Ya llega el momento en que pase toda esta situación terrible que está pasando en Venezuela y volvamos y los que nos sentimos a gusto en este país nos quedamos. Esta movilidad humana mixta que estamos teniendo no va a parar, es algo que va a continuar, que es impredecible y que se requiere también momentos de inserción en la educación, inserción laboral y también trabajar en la comunidad para frenar la discriminación y la xenofobia. Si se soluciona mi país, me iría caminando otra vez a mi país. Me voy siquiera hasta gateando, me regreso a Venezuela. Voy a ser la primera que me voy a ir. Me voy a ser primero, que así tenga que volver a caminar, regreso a mi país. Esta es una escena que ya es frecuente los fines de semana en Barranco, un tradicional distrito limeño. Personas que hacen fila para poder comer arepas, un producto hasta hace poco prácticamente desconocido en nuestro país, un sabor emblemático en Venezuela. Nos acompaña ahora Jessica Crocane, ella es la propietaria del Budare. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por venir a visitarnos nosotros hoy acá. Bueno, un éxito ha sido la llegada de las arepas, no solo para la nostalgia de los venezolanos, sino también para los peruanos. Totalmente, para los peruanos. Mira, te cuento. Nosotros empezamos este emprendimiento junto a mi esposo, Brian Chin, que hoy no pudo estar acá. Pero nosotros empezamos este emprendimiento hace dos años ya y sinceramente te digo, antes la mayoría de personas que venían eran venezolanos, pero hoy eran peruanos, ya vienen peruanos, una mesa de ocho peruanos, donde solamente ellas dicen, mire, quiero comer arepas. Pues ya realmente conocen la comida como es. Vienen argentinos, de hecho, vinieron unas personas asiáticas. Vienen de todas partes, ya no solamente somos para el público venezolano, sino para cualquier tipo de público. Incluso ya tienes una arepa que viene a hacer una fusión. Sí, tenemos arepa de lomos saltado, tenemos cachapa de lomos saltado, tenemos empanada de lomos saltado. Ya prácticamente hicimos una fusión realmente entre comida venezolana y comida peruana. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti al momento de instalarte y formar un negocio en el Perú? Mira, realmente cuando nosotros decidimos este emprendimiento de que iba a ser por parte de comida fue un poco difícil. ¿Por qué? Porque sabemos que Perú en gastronomía son como que los más top. Entonces entrar con comida venezolana era bastante difícil. Pero sin embargo, yo siempre digo, mientras tú crees en tu marca y crees en lo que estás haciendo y tengas fe y pongas todo, mira, yo creo que todo va a salir bien. Siempre tienes que poner lo que haces. Y con el éxito que tienes tú, no te estás olvidando tampoco de tus compatriotas en una situación difícil. Haces trabajo comunitario. Claro, totalmente. Justamente ahorita venimos de hacer una jornada. Estaba Marco Música, estaba el embajador de Venezuela. Fue algo bastante bonito, sinceramente. Dimos comida, abrigos, medicina, todos los domingos nosotros. También lo que pasa es que a mí no me gusta tanto ese tema de colocarlo en redes sociales porque lo hacemos nada más para que, ¿sabes? Para satisfacerlo nosotros de decir, mira, la gente está bien, está brigando. ¿Tuviste que enfrentar algún tipo de rechazo, una muestra de xenofobia? Mira, sinceramente gracias a Dios que no. Por eso le agradezco tanto a Perú porque me ha abierto las puertas de una manera increíble, increíble. Todo ha salido muy bien. Jessica, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir y visitarnos. El caso de Judá es un caso exitoso pero aún excepcional. La gran mayoría de los más de 800.000 migrantes que son parte del éxodo venezolano aún viven en situaciones muy difíciles. Un reto no solo para ellos mismos, sino también para los países de nuestra región que los acogen. Nos acompaña Paula Rociaz, experta regional en inmigración. Paula, bienvenida. Dinos, este éxodo sin precedentes en nuestra región, ¿qué desafíos nos plantea? Mira, como tú lo dices, es una situación sin precedentes en la región. Es el segundo movimiento de personas vulnerables más grande del mundo después de la situación de Siria. Y esto implica que hay muchas personas llegando de manera muy rápida a las áreas receptoras, lo cual crea presiones en los sistemas institucionales, en la provisión de servicios, en los mercados laborales y también en los sistemas de precios. ajustar estos mercados, ajustar, dar respuesta, toma tiempo y toma recursos. Por ejemplo, para Colombia estimamos que más o menos se requeriría 0.5% del PIB del 2018 para dar atención a la población venezolana. Por otro lado, también genera una serie de impactos para la población en sí misma. El proceso migratorio es un proceso muy fuerte. Son personas que están dejando atrás sus familias, sus redes de apoyo, sus propiedades. Están llegando acá sin conocer a nadie. Y en el proceso de tránsito, muchos mueren por la situación tan agreste del terreno. También muchos se enfrentan a situaciones de explotación sexual, a situaciones de explotación laboral, a discriminación y xenofobia. En el Perú hicimos una encuesta encontramos que 36% de la población venezolana se ha sentido discriminada por su nacionalidad y 10% ha tenido alguna experiencia o ha sabido de alguien que ha experimentado violencia desde que llegó al Perú por un desconocido. Paula, lo que estamos viendo acá, el éxito del Budán, es algo aún excepcional. Pero, ¿qué pueden hacer los países para aprovechar el potencial de los migrantes y refugiados? Lo más importante es generar un marco de respuesta coordinado y multisectorial. Esto implica, por ejemplo, generar una serie de acciones a nivel institucional y a nivel de leyes para poder dar acogida e integrar a los migrantes a los mercados laborales y a las comunidades. Lo segundo también es incrementar la resiliencia de las comunidades receptoras, ampliar la provisión de servicios, dinamizar las economías locales. Lo tercero es también muy importante mitigar las vulnerabilidades de los migrantes, dar atención a las personas que han sido víctimas de explotación o que tienen el potencial, por ejemplo, de contribuir a la economía no lo están pudiendo hacer de manera efectiva. Y lo cuarto es generar un diálogo nacional, local, regional, de respuesta que permita tomar estas acciones. También es importante resaltar que en esta situación en particular hay un gran potencial. la población venezolana es más calificada en general que la población local. Este es un partido que está moviendo la semifinal de la Copa América, ¿no? Bueno, y el fútbol es Latinoamérica, así que... El fútbol nos une, porque no está jugando ni Venezuela ni el Perú. Exacto. Sin embargo, estamos aquí todos reunidos. Exactamente. ¿Cómo evalúas las medidas que están tomando los gobiernos frente a esta crisis? Y también, ¿cómo miras tú estas medidas restrictivas que están poniendo algunos países para la migración? Bueno, hay muchos países que están generando unas innovaciones muy valiosas, ¿no? En general, Latinoamérica y las comunidades mismas han abierto sus puertas en sí solidarias con la población venezolana. En Colombia, por ejemplo, tenemos que el gobierno colombiano ha generado una respuesta, una innovación muy importante que es la gerencia de frontera, que es una unidad en la presidencia que coordina la respuesta y que ha permitido generar una política nacional de respuesta con costos, con asignación de responsabilidades en un muy corto plazo. Esta política, de hecho, fue desarrollada con base en un análisis que hizo el Banco sobre Impactos de la Migración. Países como Perú también han desarrollado innovaciones importantes. Por ejemplo, la formulación del permiso temporal de permanencia que permite que las personas entren, tengan permiso de trabajar, puedan integrarse socialmente. O también el Centro Binacional de Atención Fronteriza en el cual se da tanto un control migratorio que garantiza la seguridad del territorio como también una facilidad para dar acceso a atención humanitaria de emergencia. ¿Y en cuanto a medidas de control del ingreso? Eso, básicamente lo que tienes es que personas como Jessica no van a poder realizar su potencial. Tenemos que tener en cuenta que la migración está pasando por una crisis en las áreas de salida, no necesariamente por una atracción de las áreas receptoras. Entonces la gente que va a salir de Venezuela va a salir y va a llegar al Perú de todas maneras. Pero los países pierden el potencial de saber cuántos son, de saber quiénes son, de saber qué potencial tienen y de dar los mecanismos para que alguien como Jessica pueda ejercer su potencial, trabajar, integrarse, contribuir a la economía. ¿Cómo está acompañando el Banco de los Países en esta crisis? Bueno, el Banco ha hecho uso de todos los instrumentos que ha desarrollado para situaciones similares alrededor del mundo. Está dando una respuesta multisectorial liderada por las prácticas de pobreza y de social, pero en consulta y en trabajo conjunto con los expertos de todos los sectores. Esto incluye hacer trabajo analítico que permita a los países identificar cuáles son los mayores impactos sociales, económicos y sectoriales de este proceso, pero también generar marcos de respuesta. Segundo, también le permite, o el Banco también ha prohibido asistencia técnica a países como Colombia para poder dar respuesta y generar políticas. Tercero, también ha movilizado financiamiento. En ese momento aprobamos un proyecto por 750 millones de dólares para dar respuesta a la migración y también ha facilitado la entrada de Colombia al Global Concessional Financing Facility, que aprueba o facilita las condiciones de préstamos. Y finalmente, ha hecho uso de su poder de convocatoria para traer a la mesa diferentes sectores, a las Naciones Unidas, a los gobiernos, al sector privado, a dar una respuesta conjunta a esta situación. Paola, muchas gracias. Dejamos el Budara y sus arepas y nos trasladamos a otro punto de América Latina para conocer de qué manera y desde ahí se están enfrentando otros retos para nuestro desarrollo.